Seriedad Somos un canal triste, aquí no queremos risas Creo que de esto he visto algo, eh Que yo, Juan, por lo visto tiene un timing con los juegos Que flipas, rollo, que a lo mejor dice Yo que sé, tío ¿Pero qué hago? ¿Me cuelgo de aquí? Y el juego le dice, sí, ven por aquí O algo así, ¿sabes? Tranquilita, sencillita Y empezamos con el si te ríes, pierdes ¿Conduzco yo? Vale Como si no se hubiera conducido algo ¡Pum! Toma eso ¡Qué miedo, eh! ¿Qué pasa? ¿Por arriba, no? ¿O qué? ¿Dónde es arriba? ¡Lol! Es que a mí eso me daría miedo, eh Es como me estás escuchando Tengo una pregunta que no sé responder Cuando las vidas de arriba se gastan Hay que empezar el juego de cero Me suena algo así, eh Cuando Y yo me ha respondido el Rayman ¿Habéis visto qué ha hecho? No sé, ha hecho ¿Qué cojones? ¿Y yo? ¿Me ha respondido el Rayman? Si crashea eres gay, no ¿Sabes lo bueno? Que ya no se me peta la cámara, eh? No sé muy bien por qué Pero ya la cámara no peta, tío O sea, que por esa parte de puta madre Ah, sí, bueno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Estoy siendo fuerte, eh ¿Dónde está la cajita fuerte? La caja fuerte está en el restaurante ¡Qué mal rollo, tío! Vámonos Y yo diciendo, estoy siendo fuerte ¿Dónde está la caja fuerte? Voy a fluir entre el tráfico, tío Totalmente Voy a fluir Soy uno más por la ciudad Nadie me puede parar No me voy a chocar con nadie Ok, sniper ahí Otro tío ahí El sniper va a ser el primero en caer En 3, 2, 1 Ostras, qué timing Ha dicho pum la tía Y yo, hermano, es que te lo juro Eh, hablo con los videojuegos, señores Hablo con los videojuegos No tiene ningún sentido lo que me pasa, te lo juro No tiene ningún sentido, tío Que se irá a la derecha, ¿verdad? Creo que sí Y es que es difícil Ah, claro, que eso ha Macho gracia la canción, tío Vaya puto timing Vaya puto timing Ay, no le veis Estoy encima Y yo No me han matado de milagro Por hablar Qué guapos los escenarios, tío ¿Vale? Nada más que se oyen los pájaros Es como muy tranquilo este juego Perdón, es que no sé ni para qué hablo Hostias, hostias La puta música Parecía que estaba guionizado Ya, el de rapper de la canción Muy buenas tardes a todos ¿Se me oye? Sí Dime ¡Hala! ¿Se me oye? Sí, dime Funciona El guitarjero 2 Y el guitarjero 3 Una pregunta ¿Por qué tiene al niño de la corneta Aquí encima? No solo funciona Sino que funciona la guitarra O sea, va fino Es un guiño a ti O sea, que a esto La semanita que viene Va fino Finísimo ¿Cómo que cómo? ¿Nunca me habéis escuchado Hacer el niño de la corneta? Si soy yo de pequeña Soy el niño de la corneta Tiene que ser por aquí Entre las cajas, yo creo No es buena idea Jason Dios, quiero unas gafas ¿Quién es el mensajero Del mensajero de Dios? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué hace? ¿Por qué brillo? Imagínate un faz me folla Con las gafas, tío Zorman, no te rindas Por favor, te lo pido No te rindas con nosotros Que podemos Sí, sí, sí No me rindas Venga, la verdad es que Lo vamos a probar, tío Entiéndalo Juan, tío Que voy Pazo Que voy ardiendo Se están peleando entre dos Ya lo veo Ya lo veo Qué miedo Qué miedo, tío Habla con los videojuegos ¿Qué? Hermano, que somos los Busterys Ay, esa boca, lo siento Que somos los Busterys ¿Qué pasa? De pisar y levantar la venta ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Francotirador dónde? En el edificio Sí, pero dónde Sí, pero dónde Qué mal rollo, tú Tírame algo, ¿no, cabrón? Ya, espera un segundo De acuerdo Saltas y pegarlas matadas, ¿no? No, señor ¿Cómo que no? ¿Te imaginas que ahora nos está viendo El tío desde aquellos árboles Come Mal rollito, eh Sonriendo, sonriendo Son feliz, sonriendo Ahí está Asando su carne, ¿sabes? Y él sonriendo Así, con el sniper mirando En plan Les he salvado la vida Y se va Y los créditos Saltan los créditos ¿Y yo? ¿Qué cojones? Juan Alberto Hemos cantado las mismas notas Por las putas caras Por las putas, ¿sabes? Por las notas ¡Hala puta! Chavales, se ha aguantado Como una campeona ¡Gracias!